Mi nombre es Icalchalchilmitl. Nací en Texcoco en 1517. Soy un indígena procedente del señorío nahuatlaca de Texcoco, que formó parte de la Triple Alianza junto México Tenochtitlán y Tlacopan. Mi familia decencia del Tlatoani y poétanes Ahualkoyotl. Terminada la conquista de la Triple Alianza, e iniciada la ocupación por parte de los españoles, fui bautizado con el nombre de Juan Bautista Valerio de la Cruz. Recibí el nombre de Juan Bautista porque nací el día de San Juan Bautista. El nombre de Valerio fue en honor a mi tío y el apellido de la Cruz porque llegué a Silotepec durante el día de la fiesta de las cruces. Mi padrino fue el procurador de la Ciudad de México, Bernardino de Santa Clara. Serví al ejército español del incipiente virreinato de Nueva España, como conquistador de gran parte de la Gran Chichimeca. A la edad de 10 años me uní a las milicias reales y con 12 años fui ascendido a alférez de la Guarda Real de Lanza y Daga. Dos años más tarde, regresé a mi ciudad natal para dedicarme al cultivo de mis tierras. Actividad que pronto se vería interrumpida al estallar la guerra contra los chichimecas. Chichimeca era el nombre genérico que los pueblos mesicas y nahuas usábamos para referirnos a los habitantes del norte y de occidente. El término chichimeca tenía un sentido comparable al término romano, bárbaro, usado para describir a las tribus germánicas. Los chichimecas eran un pueblo salvaje y nómada. No tenían viviendas fijas, vivían cazando, vestían desnudos o con poca ropa y resistían ferozmente las intrusiones extranjeras en su territorio. Estas naciones originarias se componían de los cascanes, tecuexes, huamares, zacatecos, huachichiles, pames y jonases. Para pacificar la región, los españoles usaron la estrategia de ofrecer materiales y alimentos a los indígenas, a cambio de una rendición negociada, así como la apertura a una evangelización por parte de los misioneros, los denominados indios de paz, que eran en su mayoría indígenas trascaltecas y prepechas. De esta manera, se logró una pacificación rápida. No obstante, algunos grupos indígenas huyeron a las montañas y continuaron con ataques continuos y feroces, de manera que los españoles optaron por declarar la guerra. La guerra chichimeca se llevó a cabo principalmente en los actuales estados de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y San Luis de Potosí, entre el ejército español y los indígenas zacatecos, huachichiles y huamares. Así pues, con 17 años regresé al ejército real, y al mando de 80 arcabuceros españoles y 400 indígenas flecheros ocupés y lotepec. Mi principal misión era proteger el camino a Zacatecas, donde se registraban constantes ataques a las caravanas de comercio que transitaban la denominada Ruta de la Plata. Otras de mis responsabilidades eran contener las incursiones chichimecas y mantener la paz entre los pueblos indígenas locales. Los chichimecas eran cazadores-recolectores, que vivían con un conocimiento extenso de los territorios donde habitaban, además, la guerra era una actividad constante entre las diferentes tribus que habitaban el territorio desértico. Peleaban con arco y flechas, su aljiba siempre estaba llena de flechas, y cuatro o cinco de ellas en la mano del arco, para aprovecharse más pronto de ellas, pelean apartados unos de otros, y ninguno se ponía detrás del otro. Su táctica más común era usar el sobresalto, estando escondidos aparecían de repente. Otra arma más, que el arco y la flecha no usaban, y ésta por cierto era harto dañosa, pues por la presteza que tenían, se ha visto a un soldado, tener el arcabuz apuntándole al rostro, y antes de que pudiese disparar, clavarle un flechazo entre ambas manos. Con ellos no se podía pelear en guerra descubierta, porque luego huían a la sierra y se escondían en ella. Todo ello hacía prácticamente imposible reducirlos rápidamente, por lo que pronto nos vimos envueltos en una sangrienta contienda. Los chichimecas eran en extremo crueles, a la persona que prendían, fuese hombre o mujer, lo primero que le hacían era hacerle la corona, quitando todo el cuero cabelludo y dejando el casco mundo, como una corona de fraile. Quitándoles a sí mismo los nervios, para con ellos atar los pedernales en sus flechas. Luego, aun estando vivos, les sacaban las carnes, tanto de las piernas como de los brazos, y a veces, también las costillas. Traían colgadas por detrás, las cabelleras que quitaban, algunas he visto, de mujeres hermosas, con cabellos rubios y bien largos. Como insignias, traen los huesos de las canillas para mostrarlos como trofeos, y todavía no perdonan a los cuerpos muertos, colgándolos y metiéndoles flechas por los ojos, orejas y boca, sin perdonar tampoco las partes vergonzosas. Justo antes de que el virrey Antonio de Mendoza partiese hacia el virreinato del Perú, me ordenó reunir guerreros otomíes y otros guerreros de la región, con el objetivo de avanzar en la conquista de tierras chichimecas. Con ayuda de otros caciques indígenas locales, como Fernando de Tapia y Nicolás de San Luis, conseguimos ocupar Tula, Tepetlán, San Juan del Río, San Miguel de Allende, Querétaro, Sichú, Río Verde, Michoacán, Villa de San Felipe y partes de Nueva Galicia. Mi trabajo en la región fue tan exitoso, que el virrey Mendoza me nombró cacique de las tierras conquistadas y gobernador de la provincia. En mayo de 1559, el nuevo virrey Luis de Velasco, me nombró capitán general de los chichimecas. Posteriormente envió una carta muy larga, al hijo del emperador Carlos V, refiriendo y encomiando mi servicio a la corona. Siendo el 30 de octubre de 1559, por real cédula de Felipe II, aprobado mi nombramiento. Adicionalmente y como premio a mi valor y constancia, el monarca me premió con la cruz y el hábito de la Orden de Santiago. Pocos años después, me sería concedido también, el uso de un escudo de armas, como descendiente de los reyes de Texcoco. El escudo contenía un nopal en donde descansaba un águila coronada, y una caza fuerte con una víbora, al que se le añadió la cruz de Santiago y la leyenda, Sodata Regia Magna Operata Tua. Que en español quiere decir, su compañía real ha hecho un gran trabajo. Ayudé a los franciscanos en la evangelización de los chichimecas y a reunir a los indígenas nómadas en pueblos y villas. Durante mi tiempo en la región de Silotepec realicé muchos actos caritativos. En 1565 inicié la construcción de la capilla abierta de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. Esta fue una de las capillas abiertas más grandes de su época, y su uso estaba destinado principalmente a la población indígena local. Construí la Cruz del Duendó y reconstruí la Cruz Atrial de Silotepec. También construí las primeras iglesias de Silotepec, las parroquias de San Pedro y San Pablo. En Tula ayudé a construir la Catedral y el Convento de San José. En Huichapan, la parroquia de San Mateo Apóstol. En 1569 comencé la construcción de múltiples puentes en la región, especialmente en Silotepec y Tula, para facilitar el tráfico a través del Camino Real. Fallecí de muerte natural en 1572 y fui sepultado con ostentación, pompa y solemnidad, por orden del Virrey, quien depositó mis restos en el Convento de Santiago de Tlatelolco, en Ciudad de México, como así había sido mi voluntad. Un siglo después, el ilustre indígena Don Francisco Isla, originario también de Texcoco, escribió una erudita relación en idioma náhuatl, acerca de mi vida, conquistas, fundaciones y hechos de armas, con el título de, el Capitán General de los Chichimecas, Caballero de la Real y Nobilísima Orden de Santiago, Cacique y Principal, Don Juan Bautista Valerio de la Cruz.